El jefe de sector del reparto mañana Entonces me detuvieron y también están acusando de desacato a mi otro hijo, Heridel Benítez Moya Los dos están amenazados Uno está ahora en estos momentos en el depósito del VIVA El otro me lo tienen detenido en la unidad de la PNR, la 14 En estos momentos estoy pidiendo la libertad de Quisander Benítez Moya Se lo hago saber al pueblo para que sepan los abusos que cometen con el pueblo cubano Simplemente porque están metiendo cualquier cosa La dictadura catrocomunista se ha encargado de descarabar completamente a todo el pueblo cubano Hago un llamado para todos aquellos que tengan problemas familiares Vamos Vamos Todos aquellos que tengan problemas familiares no lo den un solo Que sepan que las familias deben de unirse para defenderse una a otra Por eso que ya aquí en este lugar donde estoy Sin fuerza Porque me falta la fuerza Estoy aquí desde este lugar donde estoy aquí en el Tahuagua Para que sepan el problema tan grande que estoy atravesando con mis hijos Que me lo quieren encarcelar Por eso lo hago saber Para que el pueblo no quede ajeno a nada Busquenlo ¿A qué es eso? Si es Sander Benítez Moya lo pueden buscar Sí, 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 sí Acollenos 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 Uno de los defensores de derechos humanos que está buscando Estar en el pueblo de sus manos Para que el pueblo pueda vivir dignamente Y pueda tener cargos No pueda tener el día de mañana Mucho duro Tal vez más No tiene problema como el que tenemos hoy en día ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!